1, 2 y 1, 2, 3 Hola como están? Bienvenidos al canal de Literalmente Cubano En el día de hoy estaremos montando un tren Yo en lo personal he llamado a esta serie el tren de los pobres Porque estaremos viajando en varios de los trenes utilizados con regularidad por las personas en Cuba Más adelante entenderán el porqué de ese nombre Salimos corriendo de la casa porque el tren salía a la 1 y media de la tarde Como de costumbre tuvimos que pedir un taxi porque si esperamos una guagua nos añejamos en la parada como decimos los cubanos Y el tren se nos va Luego de un recorrido en taxi por las calles de La Habana Llegamos a la estación de trenes 19 de septiembre O estación de tulipán como la gente la conoce normalmente Es la primera vez que visito este lugar Llegamos y había una pequeña cola Comparadas con las que hacen para comprar un paquete de pollo o un rollo de papel sanitario Era una estación oscura, calurosa y aburrida Lo único que se podía escuchar eran las voces del noticiero que estaba transmitiendo a esa hora Y repetían constantemente las palabras sobre cumplimiento y continuidad Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa Para mi sorpresa, el tren en el que estaríamos viajando salió a su hora Algo raro en Cuba Así comenzó nuestro viaje Empezamos nuestro recorrido observando algunos de los pueblos habaneros que se encuentran en las cercanías de La Terminal Estos barrios tienen características muy peculiares Son asentamientos muy humildes y las imágenes hablan por sí solas Y ustedes se preguntarán Literalmente cubano ¿Qué tren es ese? ¿A dónde vas? Pues así es amigos Bienvenidos a bordo del tren Havana Mariel El tren en el que estamos viajando surgió por la necesidad de conectar la zona especial de desarrollo del Mariel Con la capital de todos los cubanos Más adelante estaremos profundizando sobre este tema Comencemos por ver cómo es este tren por dentro Claramente se puede observar que es un tren que cuenta con bastantes años de explotación Este tipo de coches se utilizaban antes para brindar servicios en los trenes de pasajeros nacionales Este tren recorre varias veces al día por la línea Havana Mariel La primera línea de ferrocarril inaugurada por Cuba después de 20 años sin hacerlo De ahí del buen estado en el que se encuentra este tramo de vía Y las ventajas que tiene en la velocidad con la que puede desplazarse Un aspecto negativo es que se puede observar que dentro del tren No existen luces ni puertas en el final e inicio de los vagones Y que para ser el tren de los trabajadores de un lugar tan importante Pues deja mucho que desear Como pueden observar el tren se encuentra prácticamente vacío Debido a que en este horario va de La Habana al Mariel Y luego regresa del Mariel a La Habana con los trabajadores de la zona especial Yo hoy he decidido hacer la ruta completa para poder mostrárselas a ustedes Por lo que estaremos llegando y explorando el lugar En el tiempo que el tren espera para regresar con los trabajadores En las imágenes podrán ver varios pueblos Y es que esta es la ruta que atraviesa varios municipios de la provincia de Artemisa Entre ellos podemos encontrar Bauta, Caimito y Guanajay En las imágenes podrán ver los trabajadores de la provincia Desde la ventana del tren pudo observar a lo lejos Parte de lo que es hoy en día la zona especial de desarrollo del Mariel Un proyecto ambicioso del gobierno de Cuba en conjunto con Brasil El objetivo de esta zona es atraer empresas extranjeras que quieran invertir Y tener el sede de su empresa en nuestro país Pero creo que los planes no han salido del todo bien Porque esta zona no marcha al ritmo que se lo habían imaginado Y luego con la llegada del COVID Muchos de estos proyectos quedaron detenidos en el tiempo El proyecto de la verdad es muy ambicioso Pero el destino del mismo aún es incierto Luego de casi dos horas de viaje Al fin pudimos llegar a nuestro destino La estación de Angosta Y es que así es como se llama el pueblo en el que se encuentra ubicada La estación de ferrocarriles de la zona especial de desarrollo Mariel Se puede ver que este lugar no tiene nada que ver Con la estación de la cual salimos en La Habana Este lugar cuenta con un mayor confort y condiciones Aunque esperaba más la verdad Porque me la encontré casi desierta Y con unas cafeterías que estaban de adorno Porque no tenían ni agua para vender En este lugar debía esperar alrededor de dos horas y media Para que el tren volviera a salir Por lo que decidí salir y explorar un poco la zona Y ver el pueblo que se encuentra cerca Me daba curiosidad saber en qué condiciones vivían Las personas que están cerca de un lugar tan importante Ven ustedes mismos que tampoco era nada del otro mundo Era un pueblo común y corriente Que no tenía diferencia alguna con otro pueblo de Cuba Estuve caminando un poco para ver si encontraba algo de comer y beber Y no había nada Y cuando digo nada es absolutamente nada Pasado un tiempo debía regresar de nuevo a la estación Ya que el tren estaba al salir El escenario era totalmente diferente Ya que cuando llegué la estación estaba vacía Pero a la hora de irnos era una estación abarrotada de personas No pude grabar las imágenes por no intimidar a los trabajadores del lugar Y por los policías que se encontraban ahí Ya que en esta línea hace poco tiempo ocurrió un atentado Y descarrelaron un tren de carga Como es habitual el tren volvió a salir puntual Los trabajadores del lugar me comentaron Que en este caso cuando regrese el tren La última parada es en el puente de la Cujay Y ahí decidí quedarme Bastó con caminar unos metros Y llegar a la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría La verdad iba con mucha hambre Ya que como les había dicho En la estación de Angosta no había nada que comer Por eso decidí adentrarme en los kioscos que se encuentran Frente a esta universidad Donde habitualmente compran comida los estudiantes y profesores de ahí La gracia me salió bien cara Un pan con croqueta y un pomito de jugo 120 pesos Y la verdad la calidad era pésima No lo boté por el hambre que tenía Y a lo lejos ya podía visualizar la cola que me esperaba en aquella guagua SP9 se pone como se pone Pero es la única opción que tenía para salir de aquel lugar Pensé que iba a demorar menos Pero me tocó esperar dos horas por una guagua Dos horas así mismo como lo están escuchando Aprovecho de estar aquí para comentarles lo que me pareció el tren Porque de este cartel la verdad tengo muy poco que decir El tren la verdad me pareció bueno en puntualidad y tiempo de viaje Ya que fue un viaje que me pareció muy rápido En condiciones lo mejoraría Teniendo en cuenta que es un tren tan importante Y que pertenece a una zona de desarrollo Que supuestamente aporta mucho dinero al país Por lo otro me pareció muy bien Ya que es económico y útil para las personas que viven en los poblados Por los cuales estuvimos atravesando El precio del pasaje de La Habana al Mariel Me costó nada más y nada menos que 18 pesos Bueno y luego de una hora montado en aquel P9 con calor Y viendo las caras a las personas Llegué al lugar de donde salí Al Vedado A la céntrica esquina de 23 y Paseo Y desde aquí aprovecho para despedir este video Espero que les haya gustado la travesía Y así poder conocer sobre los trenes de Cuba Sobre los trenes en los que montan los obreros Las personas de a pie Espero que te suscribas, comentes y le des like a este video Si te gusta este tipo de contenido Y nos vemos en un próximo encuentro Para seguirnos sintiendo literalmente cubanos Hasta pronto